¡Y dos fotos! ¡Cambiando el cartón! ¡Están dormidos también! ¡Rico! ¡No aprendo si no! ¡Miren cómo viene de lado a esta hora! ¡No, no! Pero hay que esperar un rato. ¡Me lo cumpla feliz! ¡Me lo cumpla! ¡Me lo cumpla! ¡Me lo cumpla! ¡Me lo cumpla feliz! ¡Me lo cumpla! ¡Me lo cumpla Emma! ¡Me lo cumpla Emma! ¡Vamos! 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 ¡Nico tiene talerón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!